¡Suscríbete al canal! ¿Alguien aquí sabe lo que es el stand-up comedy? Nosotros escribimos nuestros propios chistes a partir de nuestro punto de vista, por supuesto, irónico, cómico, ¿no? Entonces, bueno, me presento, yo soy Susana Heredia, voy a ser su host, yo voy a estar presentando a los comediantes y la verdad es que yo no entiendo a la gente que pide deseos con una pestaña. ¿Ya saben cómo es eso? ¿Sí? Alguien tiene una pestaña y otro alguien llega y le dice, ¡ay, tienes una pestaña! ¿Qué decimos todos? Pide un deseo. Y ahí está uno nervioso, ¿qué pediré? ¿Qué pediré? ¿No? ¡Ah, ya sé! ¿Y luego qué? Uno pide el deseo y ¿qué decimos todos? ¿Arriba o abajo? ¡Ay, qué nervios! ¿Arriba o abajo? No, pues, este, arriba. Arriba, arriba, arriba. Y abren los dedos y, ¡no! Estaba abajo. No se te va a cumplir. ¿A alguien de aquí se le ha cumplido un deseo con una pestaña? No. Yo creo que eso lo inventó el mismo estúpido. Que cuando te pegas en el codo, te dice, ¡Rotesones! ¡Es dinero! Y tú así con una anoxicación en el codo. ¡Ah, ¿en serio? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Y quién te va a dar ese dinero, no? ¿A alguien de aquí le ha dado dinero un golpe en el codo? No. Porque son supersticiones. Mitos urbanos. Por ejemplo, pisar caca. Es de buena suerte. ¿Sí? ¿Tú ya has pisado caca? ¿Y te fue bien? ¡Ay, no! ¿No? O sea, si te caga una paloma. No, ni te limpies. Señora, usted así. Con toda la buena suerte todo el año. Pero así somos. Somos supersticiosos. Decimos cosas como, no abran un paraguas adentro de una casa, de un techo. Porque es de mala suerte. Y la gente de Chalco. Y somos así. O dicen, el novio no puede ver a la novia antes de la boda. No puede ver el vestido porque es de mala suerte. ¿No les parece que el matrimonio ya tiene la suficiente mala suerte? Las mujeres somos divinas. ¿Hay solteras aquí esta tarde? Porque recientemente el número de mujeres solteras ha aumentado mucho. Fíjense, según el INEGI, cuatro de cada diez mujeres somos solteras. Pero según las estadísticas de mi abuela, por lo menos dos de esas diez son bien... Interesadas, interesadas, señora taquilas. Pero sobre todo hacemos este grupo para tratar de entender por qué hay tantos hombres saliendo del clóset. Como Alejandro Fernández. ¿No? Que dijo, yo ya no voy a ser potrillo, voy a ser unicornio. ¿No? Y metió en broncas a Don Chete Fernández que ahora le va a tener que cambiar el nombre al rancho que tienen. Ya no se puede llamar los tres potrillos. Ya se va a llamar como quien pierde un machín. Pero antes las estadísticas decían que a cada hombre le tocaban siete mujeres. Pero hoy para como están las cosas, a cada hombre le viene tocando diez mujeres, tres gays y un oxo. Si no manchen, también hay un montón de oxos. Pues estamos el día de hoy aquí en Galilías Guapa terminando nuestro fantástico estudio con Susana y ella. Me encantaba de conocer. Oye nena, igualmente, la hay da mucho gusto. Este, de verdad. Sí, ¿verdad, la hay da? Sí, sí. Que luego los tando peros tenemos la mente mal. Nosotros nos equivocamos frecuentemente. Una disculpa, pero qué placer poder estar aquí en este espacio para mujeres. Sí, por supuesto. ¿No sabías calzar? Yo fui a Susana y de ella, o la otra en Facebook, y yo dije, ¿Quién le está en energía de mujer? Cuéntanos, Susana, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a esta mujer? Acabo de cumplir cuatro años y la verdad han sido maravillosos. Creo que como mujer, en particular, me ha salvado la vida por muchas cosas, muchos dolores. Yo veo como de, soy soltera, es que no me casaste, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿por qué? Y uno ahí vive lamentándose. Y la verdad es que la comedia te ayuda y te salva muchas cosas. Y ha sido un ejercicio bien padre. ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, ¿se queda? Pues ver a la gente reír es la situación más grande que existe. La verdad, cuando la gente se ríe, aplaude, cuando hacemos shows como estos, que estamos en una plaza comercial, que a mí me impresiona que la gente se quede una hora y media. porque no vienen a la plaza comercial, o sea, a cosas que la gente compra, va al cine o lo que sea, y se sientan con esa paciencia que tuviste a vernos reír. O cuando vienen y pagan la taquilla, cuando la gente sabe que hacer reír es un trabajo y que cobramos la taquilla, porque obviamente es nuestro trabajo y nuestro sueldo, hijo de a mí, es una satisfacción. Cuando tú estás haciendo tu trabajo, ¿cómo puedes desviarte de alguna situación que no te tengas? ¿Pero es difícil de poder que te aclarar el show y no te vas a dar un problema personal? De hecho, la comedia y la tragedia, o sea, la comedia nace de la tragedia, pero sí es difícil cuando uno no está en el estado de ánimo correcto. Los días que yo tengo show como que me pongo más contenta y yo, ah, vamos a hacer show. Si pasara una situación triste, para mí sería muy difícil. Las mujeres somos muy emocionantes y la verdad para mí sí sería muy difícil. No me ha pasado afortunadamente nada grave, nada que no pueda yo dar la cara al público y hacer mis chistes, hacer show. No ha pasado, no quiero que pase y pues ese día me voy a enfrentar a una situación también de la responsabilidad de tener que ir a mi trabajo a pesar de las adversidades o de la tristeza que yo pudiera vivir. ¿Eres así en tu vida personal también? ¿Eres así en tu carácter siempre de tan amor y siempre grabando? Sí, la verdad, sí, yo, es muy difícil que yo tome algo en serio, pero sí también como mujer me tiro al drama y tengo mis días esos días y también quiero comer chocolates y helado y llorar y ver películas donde los hombres son guapos y las mujeres sufren. también soy esa persona pero en general sí me gusta más estar contento. ¿Dónde te vas a presentar próximamente? ¿Qué pasa en que está vestido? Miren, ¿Dónde te vas a presentar? No sabemos cuándo va a salir esto pero por lo pronto en lugar de Isaac Isaac Salame que es un compañero y uno de mis maestros de comedia bueno, él tiene un lugar que se llama el Comedy Club que está ahí en Álvaro Obregón 293 donde empieza el Bar Obregón en la Roma y ahí voy a estar el viernes 16 de agosto por si tú quieres venir a ver ya las cosas sentada en un bar donde decimos una cantidad de groserías bien padres y los conceptos son aún más torcidos y de verdad te vas a divertir un montón y la gente que ve tu programa si quiere pasarse miren chicas la mejor cita del mundo es ir a una noche de estar o sea, de verdad es la mejor cita ¿Por qué? porque vamos a ver esta se sienta con el galán ¿no? el que conoció en Tinder o donde se entonces se sientan y piden de cenar y unas chelas un pequirita no sé la bebida de su casa vas poniendo en tono y de repente te empiezas a reír ¿no? o sea, y te vas como gorda en tobogán viendo ¡ay! lo que dijera bueno salen de ahí muy relajados tan relajados que de verdad los besos llegan rápido y ya hasta pueden llegar otras cosas más las parejas establezcan vayan a ver estando porque luego van a coger bien rico en serio es un consejo yo lo he visto lo he visto tengo que estar ahí definitivamente con tu marido si tiene mi atras de verdad esa noche hasta te vas a acordar de mí o sea va a ser hasta feo porque vas a decir ¡ay Susana! y yo voy a estar en medio de tu ahí lo que hago me parece pero espectacular bueno ¿y cuáles son tus redes sociales? ¿cómo te puedes hacer? miren estoy en twitter como arroba susanaherediaté con té de tequila de te quiero en instagram como arroba susyheredia con susy con y y h ¿no? heredia sí porque ustedes quieren escribir correctamente y en facebook como susana heredia estando diagonal novia fugitiva pero conectemos en la red social más importante yo sé que este programa también lo ven hombres así que conectemos en tinder hagamos match claro claro que sí me parece muy agradable muchísimas gracias Susana por estar en esta entrevista para la mitad de mujer gracias a ti gracias por haber estado con nosotros y la vemos ahí en su show es el comedy club en álvaro obregón 293 el viernes 16 de agosto ahí los perfecto gracias